No, si, en el skin de la veis que no la hace, pero no se ve muy... muy bueno Si que hay que ser peorado para... Para querer... le brillo la cara ¡Ah! ¡Cuncho no mueres! ¡No, no, 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 no! ¡Cuncho no mueres! Hace tiempo que no juego con la vangalore por la chucha ¡No me'�agra especial! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Ahhh, nadie, no, no! ¡Ahhh! ¡No me caíku, no, no, no! ¡No! ¡ rapique! ¡No me caí! ¡No me caí, me caí, mi caí, me caí, me caí